El Cable de Medellín Hay seis líneas de cable que funcionan actualmente en el sistema de metro en Medellín. Moravia está ubicada en el norte de la ciudad de Medellín, donde fue el antiguo basurero. Entonces el metro cable de cemento, cemento convertido en una transformación territorial impresionante. Aportaba que se reduzca esa brecha de segregación porque a muchas personas les da miedo venir al barrio. El Cable de Medellín está ubicado ahí, en la parte superior del barrio. Bienvenidos a Medellín. Estamos ubicados en el centro de la ciudad. Y detrás de mí puedes ver nuestra estación central. Se llama San Antonio. Nuestro sistema de metro se vuelve a 30 años este año. Y fue nacido por un increíble traje de las personas en Medellín. Fue nacido en el medio de lo que todos conocen como la gran crisis de nuestra ciudad. En 1990, durante los años 90, Medellín fue una ciudad de maldita. Fue una ciudad de maldita. Fue una ciudad de maldita. Fue en ese momento, en 1991, la ciudad más peligrosa del mundo. Fue una gran recompensa para nuestra sociedad. Y todavía todavía continúa a ser el único metro funcionamiento en Colombia. La avenida de Medellín es un meso de la capital. Es composado de la línea de metro. Tiene la línea A, que se desvanece a la vallia de sur a norte. Salta B, que se desvanece a la vallia de la ciudad. Y también tenemos sub-systems, que incluyen otros modos. Por ejemplo, tenemos los buses de VRT, que son los buses de electric, que conectan algunas de las áreas occidentales y las áreas occidentales de la ciudad con el centro de la ciudad. Tenemos el camino del camino. El camino del camino es absolutamente especial porque usa la avenida histórica Ayacucho, por lo que conecta la entrada más crucial a la ciudad, desde las aguas occidentales. Y tenemos seis lineas de cable car. La línea original de cable car fue inaugurada en 2004. Y por ahora hemos logrado construir seis lineas que conectan a las áreas de la zona norte de nuestra ciudad. Lo que es muy especial de nuestro sistema es que es completamente integrado. Es no solo integrado físicamente, pero también integrado desde el perspectivo de tarif. Eso significa que la gente no necesita pagar por transferencias adicionales, sino que es todo construido en un único ticket. Ahora estamos usando una de las nuevas cable caras, la gumbola, que empieza desde la oriente station de la estación de la estación de la estación de Villaliliam y la sierra. Estas ciudadanas estaban en una de las áreas que en algún momento en Medellín tuvimos muchas preguntas sociales, económicas y violencia-related sociales. Hoy, muchas de estas ciudadanas han cambiado tanto sus principales, pero también sus formas de funcionar. Una de las cosas que tiene Medellín es que es que es en el centro de la Andes de la ruta de Andes. This is a geo and biodiversity hotspot in our world. This means that we're located right in the middle of a valley, right between the mountains that surround the city. That means that we have flat land in the middle where the river is located, but that also means that we have hillside around the city, completely surrounding it with immense challenges for urban planning and for transport planning as well. We can clearly see that Medellin core, the core of Medellin is located right there, at the bottom of the valley. Vivo acá en este hermoso barrio, que es un barrio autoconstruido, Moravia. Fue formado por familias desplazadas de todas las regiones de Colombia, desplazadas por la violencia que encontraron aquí como ese lugar para refugiarse. Moravia está ubicado en el norte de la ciudad de Medellín, donde fue el antiguo basurero y digamos tiene una ubicación muy estratégica en la ciudad porque fue un barrio de periferia que se volvió centralidad. Alrededor de Moravia tenemos dos estaciones del metro, Estación Caribe, Estación Universidad, pero también tenemos la Terminal del Norte, la Universidad de Antioquia, el Jardín Botánico de Medellín, el Parque de la Ciencia, Parque Explora. La ubicación es increíble. Mejor dicho, Moravia tiene una ubicación tan privilegiada que nosotros decimos que es una bendición y una maldición a la vez. Carlos, te voy a mostrar una de las dos estaciones que conectan con el barrio y es la Estación Caribe. Pero esta tiene una particularidad y es que, como tú puedes ver, esta se mete dentro del barrio. Es como tener el metro dentro del barrio. Lo que me parece más potente y se lo agradecemos al metro de Medellín es que ha conectado nuestros barrios con la ciudad y ha aportado a que se reduzca esa brecha de segregación porque a muchas personas les da miedo venir al barrio. Hay seis líneas de cable que trabajando en el sistema de metro en Medellín. Each line is assigned a letter. Letter J goes all the way up to District 13 and connects towards the San Cristóbal rural region. Cables M and H connect with Districts 8 and 9 in our city. Cable L connects all the way up to the Santa Elena rural region. Cable P connects with Districts 5 and 6. And lastly, Cable K connects with Districts 1 and 2. Cable K was the original cable and I want you to see it. Bueno, Yuricha, cuéntanos pues para dónde vamos, dónde estamos, en qué estación estamos en este momento y en cuál nos vamos a bajar. Entonces vamos a ir a la Comuna 1 Popular, al barrio Santo Domingo Sáenz, donde fue el primer metrocable intraurbano del mundo. Pero es importante saber que esto realmente genera un impacto en el bolsillo de una de las zonas con mayor vulnerabilidad en la ciudad de Medellín, la comuna con los índices de calidad más bajos de toda la ciudad. Es que con 3.700 pesos se puede estar en toda la ciudad. Y realmente es el costo de vida de muchos ciudadanos tener que trabajar en el sur y vivir en el nororiente. Es también comprender el tema del tiempo. El metrocable nos hizo entender que también somos ciudadanos y que también merecemos mejorar nuestra calidad de vida. Muchas personas hablan que el tema del cemento no es desarrollo, pero todo tiene que tener un equilibrio, tanto el desarrollo social, la inversión social, como también la inversión en términos de infraestructura. Y el impacto se da cuando el metrocable en el 2004 empieza a generar un proceso de turismo tan fuerte que las personas empezaron a organizar las fachadas de su casa para poder recibir a las personas. Y empezaron a organizarse, entonces empezaron a sacar sus puestos de empanadas, sus puestos de comidas rápidas. Entonces el metrocable de cemento se metió convertido en una transformación territorial impresionante. Bienvenido a Santo Domingo. Santo Domingo es un barrio que se empezó a construir más o menos en 1960. Es un barrio que realmente tiene gran parte de la población, personas desplazadas de la violencia. En los 90 yo ya les había dicho, era como el barrio más peligroso de la ciudad de Medellín. Y a partir de estas obras de infraestructura, las personas empezaron a sentir que llegó el Estado. Eso es el metrocable que se ha transformado mucho en las vidas. Pero como ciudadanía tenemos que decir, nos ha transformado y hay que seguir trabajando para seguir transformando. Para poder demostrarle a la comunidad que sí tenemos una dignidad y que esa dignidad se demuestra a partir de obras como esta. Nosotros estamos de nuevo en el Aceredo Station, uno de mis favoritos en nuestro sistema. Haciendo los cables de la línea K y la línea P. Obviamente, la línea metro de la línea A, la línea principal. Esta es nuestra nueva línea de cable, la línea P. Quiero que vayan a verla. ¿Qué es la línea de cable en Medellín? La línea P. La línea P. La línea P. La línea que se llama Picacho, que es la montaña donde se mueve en las montañas de Medellín. Y es muy especial porque es probablemente la línea más avanzada de la línea que tenemos. Es obviamente 100% powered por energía renovable. En realidad, toda la METRO station está 100% powered por energía renovable. Haciendo a certificar que hemos reducido alrededor de 650,000 tonnes de CO2. Es una gran contribución ambiental que nuestro sistema metro tiene en nuestra ciudad. Y obviamente, no estamos ni considerando issues related to congestion, to road safety, to stress, to time, convenience, which are obviously much improved using public transport in a city such as Medellín. And a lot of the Medellín urban miracle has to do with transport. The story has to do with our successes in policy innovation, policy coherence from the perspective of transport planning. And it also has a lot to do with social inclusion and the work of communities. The Medellín example has a lot to do with how cities around the world ought to work in more climate resilient, socially inclusive, and long-term planning processes around their urban development. We really look forward to welcoming you in Medellín. to keep going. to keep going. in a city of New York City has a big city ¡Gracias!